Hola, soy María Fernanda Camacho Recalde y soy agresada de la carrera de periodismo en la UDLA. Yo considero que las habilidades que más destaco son la comunicación asertiva y el trabajo en equipo. ¿La comunicación asertiva por qué? Porque en el taller nos enseñaron a comunicarnos de una forma súper directa, clara y concisa para que el receptor pueda recibir el mensaje de la forma más clara posible y que no haya fallos en el mensaje. En cuanto al trabajo en equipo, en el taller, a lo largo de todo el taller, siempre hicimos un montón de trabajos con todos. Entonces siempre rotábamos y eso nos permitió saber tratar con diferentes personas que capaz son un poco diferentes a nosotros. Entonces nos enseñó mucho a tratar, a cómo hablar e incluso a cómo escribir porque te tienes que adecuar a la escritura de la otra persona, a la forma de hablar de la otra persona. Entonces esas habilidades. Como ya finalicé el taller de empleo, pues mi primera expectativa sería conseguir algo más fijo a nivel laboral. Actualmente me encuentro haciendo pasantías, entonces quisiera ya algo de tiempo completo. Y en segundo lugar quiero pulir todas las habilidades que nos enseñaron en el taller, en especial el tema de trabajo en equipo, de comunicación, de ser más directa y concisa.